Hola, hola amigos Vaya día que me ha caído de encima Yo que he salido de casa con un sol de puta madre Y conforme iba subiendo, iba subiendo Digo, wow, parece que arriba hay niebla He tirado para arriba, aquí hay un neblón, fijaros Hay una niebla de la leche Pero bueno, en fin, ahora bajar con cuidadito y ya está Por lo menos De esta carretera yo sé que no hay mucho tráfico Mira, si lo digo antes, es un coche Pero bueno, en esta carretera no suele haber casi tráfico O sea que ya te digo, volveré a casa con cuidadito Joder, qué putada, cuando te pasan estas cosas ¿Qué vamos a hacer? Por suerte voy de color bastante visible En fin, quería hablaros hoy de algo De algo que es una conversación recurrente Que tenemos muchas veces Y es hablando del tema de hacer series Y claro, a mi gente que me pregunta Yo tengo mi opinión, ahora la voy a decir Pero hay que hacer o no hay que hacer series Yo lo tengo clarísimo, ¿vale? Yo sé que esto, quería decir, va a escocer muchísimo A los talibanes del entrenamiento Pero voy a intentar explicar por lo menos mi opinión Y intentar matizarlo de todo lo que pueda, ¿vale? Yo creo que no es necesario hacer series Ojo, cuidado con lo que acabo de decir Madre mía, sacrilegio No es en absoluto necesario hacer series Otra cosa si me dices que es útil y que es positivo Eso es otra cosa, ¿vale? Yo soy el primero al que no me gustan las series Yo lo digo alto y claro No, estate quieto ya Te manillar, que no se está quieto A mi no me gusta hacer series Entonces intento minimizar el trabajo de series En distintas épocas del año O en una época del año muy, muy, muy concreta Donde sé que me va a aportar algo positivo Pero realmente a mi gustarme no me gusta Al final esto es poner en una balanza Que es lo que te gusta, que es lo que no te gusta Que te aporta, que te puede aportar Y que no te puede aportar, ¿no? Entonces en mi caso yo he llegado a la conclusión De que voy a intentar minimizarlo Lo máximo posible el tema de las series Pero sí que es verdad Que en un momento dado de la temporada Me aportan un entrenamiento de calidad Que es lo que voy buscando en ese momento, ¿vale? Ahora bien, ¿necesario? En absoluto Si no quieres hacer series Si lo odias Si dices ¿Yo para qué voy a hacer esto? No lo hagas No pasa nada Que no te estás jugando el Tour de Francia Ni nada por el estilo, de verdad Como siempre digo Estamos en esto para disfrutar Pero sí que es verdad Que a veces hay que hacer sacrificios Para lograr un determinado objetivo, ¿vale? Yo lo comparo algunas veces Con el tema de la alimentación A mí me gusta mucho barrear A mí me gusta mucho barrear Pero, joder Si quiero ir relativamente bien en la bici Pues tengo que cuidarme la alimentación Para engordar Incluso para adelgazar Para mantenerse bien El cuerpo agradece comer bien Eso también es verdad Al final hay que reforzarse positivamente Continuamente En el sentido de que El cuerpo agradece Este tipo de cosas, ¿no? El trabajo de series es un poco parecido El cuerpo al final lo agradece Es decir, te da un puntillo Bastante interesante ¿Que se puede conseguir de otra forma? Por supuesto Por supuesto Como digo Al final yo conozco gente Que no ha hecho una serie En su puñetera vida O hace años y años Que no hace series Pero salen todos los días Y se pegan sus buenos calentones Que al fin y al cabo Es más o menos lo mismo Que hacer series Pero sales con gente Y es mucho más divertido, ¿no? Otra cosa Otra cosa que es un comportamiento Que he visto alguna vez Y a mí sinceramente Me parece de un grado De ser onigofrénico Bastante importante La gente que hace series Los fines de semana O sea, para mí Los fines de semana Es salir con la grupeta Salir con los colegas A pegarme calentones Más, menos A machacarme A lo que sea Pero salir con los colegas En un fin de semana Como he visto gente No, yo hoy domingo Me voy solo Porque me toca hacer series En no sé dónde Tú eres gilipollas Vamos a ver Que me estás contando Un domingo a hacer series En lugar de salir con los amiguetes A tomarse el pincho de tortilla ¿Eh, cabre? Eso sí que es verdad Que no lo entiendo ¿Lo puedo llegar a respetar? Me cuesta, ¿eh? Me cuesta, me cuesta Esto sí que es verdad Que, ya te digo Salvo que seas un pro, pro, pro Que tiene un entrenamiento Muy, muy marcado Y me consta Que hay pros Que ni hacen series Ni trabajan por vatios Ni hostias en vinagre Como el caso de Valverde Valverde hace poco lo decía Dice, yo trabajo por vatios Yo salgo con mis colegas Me reviento vivo Y cuando me dicen por la tarde Que me duelen las piernas un montón Pues yo estoy feliz Como digo, al final esto es El ciclismo se entiende De muchas maneras Que es que parece que hoy en día Solo se puede entrenar De una forma, ¿vale? Entonces sí que Espero haberlo explicado Lo que es lo que yo opino De las series Y lo que quiero decir Con lo que no es necesario Pero sí es útil, ¿vale? Yo dentro de poco Empezaré seguramente A hacer series Pero porque yo lo he elegido Es decir, creo que me puede Aportar un puntillo También de verdad Que tiene una cosa positiva El trabajo de series Y es que Digamos que te asegura Te asegura entre comillas Un tiempo X del entrenamiento En una intensidad concreta Es decir, te lo asegura Porque lo estás viendo Lo estás marcando Y no va solamente Pues esta subida O la otra Sino que te está marcando Un tiempo exacto También tienen Otra cosa muy buena Y es que acostumbran Como son las series Las series suelen ser Un tiempo a una intensidad Un tiempo de descanso Un tiempo así Dos, tres, cuatro, cinco Las series que sea, ¿vale? Te asegura también Que ayuda al cuerpo A lavar más rápido El ácido elástico Eso también es útil Como digo, al final es Poner en una balanza Que te aportan Que te dejan aportar Si te gusta o no te gusta Y hacer más o menos O hacer mucho En contraprestación Yo conozco gente Pienso ahora mismo En mi buen amiguete Roberto Salozabal Que me decía Que es que a él le encanta Es que a él le encanta Entrenar por series Oye, pues como digo A cada gusto los colores Él ya cuando era futbolista Dice que los entrenos Que más le gustaban Era ir a hacer series Corriendo series de velocidad O lo que fuera Y en la bici Le está pasando lo mismo Pues fantástico Magnífico Pero si es que como digo Aquí cada uno No hay Como digo yo siempre No hay un solo camino Para llegar a un sitio Sino que hay Varios caminos Y al final tú eliges El que mejor te venga O incluso Vas probando caminos diferentes A ver cuál es el que mejor te va a ti ¿Vale? A mí el entrenamiento Que más me motiva Desde luego Es salir con la grupeta A hacer kilómetros Y a pegarme a reones A mí es el que más me gusta A mí es el que más me motiva Pero a veces Incluso por tiempo Es verdad que las series Te ayudan a mejorar La eficiencia del tiempo Que entrenas Como veis Al final tienen sus cosas positivas Y yo intento quedarme Con esas cosas positivas Para cuando me toca hacerlo Y eliminarlo el resto del año Porque como digo A mí de base No me gusta No me gusta hacer series ¿Vale chicos? Espero haberme explicado ¡Chao!